¡Suscríbete al canal! ¡Oiga, pero que está tocando, eh! ¡Que está rebotando, oiga! ¡Tío, bien! ¡72 FPS, eh! ¡Muy bien, tío! ¡Tío, es el doble que la va! Si le das con la mano, a ver cuánto pasa. ¡Es que es español! ¡Está durmiendo! ¡Va con la retaca, va con la retaca! ¡Una pierna para cada lado! ¡Hazlo mover, ayúdame! ¡Pero vamos a bailar! ¡Súbetelo aquí, tipo...! ¡Un poquillo poco! ¡Está poco, esto es poco, pero es cierto! ¡El señor! ¡Cárgatelo! ¡Ahí, ahí lo voy! ¡Venga, correo! ¡Déjalo aquí! ¡A ver, sí, sí, sí! ¡El mejor es Gab, ahí yo! ¡Ah! ¡Equipo Naranja! ¡Equipo Naranja! ¡No nos revenden! ¡Tienes un gran algo! ¡No nos revenden! ¡No nos revenden! ¡No nos revenden! los límites del campo y y y y ¡Concredita! ¡Mire aquí el secuestro! ¡Con mi moto! ¡Se ha congelado algo! ¡Está aspirando! ¡Me vas a hacer un bucaca al muñeco! ¡Llego! ¡Llego! ¡Llego es mío! ¡Llego es loco! ¿Tienes alguien? Yo lo tengo. ¿Lizard? Parece... Parecen los jugadores de fútbol esos que llevan ahí... Los patrocinadores. No entro nada vendrá con Movistar ahí. Perdón. Orange. Corazón. Red Bull. ¡Eh! Me gusta. Un parche grande... ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, no! ¡Venga, aquí! ¡Ya debe estar frío! ¡Joder! ¡El frío está en la cabeza! ¡Dios mío! ¡Te la has pintado con una rejilla, ¿no? ¡Saltas, salta! ¡No! ¡No! ¡Saltas, salta! Los límites de aquí acercan mucho a la granja, es decir, no entraste, pero el camino por el que hemos venido sería un poco límite, porque vamos a jugar más en aquella zona. ¿Qué es mucho límite? Un poco azul. El límite de por allá es el camino y las cocheras. Está aquí el barranco, el que quiere ir al barranco es cosa suya. Si empezáis a ver cerdos, que no seamos yo y el Antic. Yo no me metería con un cerdos de 300 kilos, ¿no? Cada dos tíos aquí. Pero yo con tropez, ¿no? Ni yo. ¿No te parece que somos personas? La mitad entre los dos a los muñecos. Te digo yo que no. Vamos a ver si entre los dos no hacemos un cerdos. Queda un minuto, eh, para empezar. Aquí son muy zerdos. ¿Y ellos dónde están? Ellos están por todo el bosque. ¿El muñeco quiere traerlo? ¿Hasta aquí? ¡Una en una, por favor! Dime. ¿Cómo se hace que te va a ver esto? Claro, tenemos que ir dos, tres caminos, pero cuando el camino hace uno... Y luego vamos a la derecha. Nosotros tenemos que ir a la derecha, ¿vale? Venga, Leandro. Y... Es fuerte. Entonces tenemos que coger al muñecajo y traerlo hasta aquí. Vale. Lo tenemos que buscar, ¿eh? Puede estar en cualquier parte. Necesitamos cada dos. Hasta aquí. Bueno, venga. Dile la verdad. Saca el localizado entre el muñeco. Ellos, ¿qué tienen? ¿Médico o no? Ellos tienen dos resurrecciones. Cuando veáis un molino, ¿vale? Debajo del molino, el de su base. Venga, 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 venga. Aquí, no ves tú. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Señor, ¿se necesita uno a uno? ¿Quién quiere ver un mapa? Yo he visto muchos mapas en mi vida. ¿Se necesita un desto? No. Nosotros estamos aquí. ¿Vale? Y ellos están aquí. Y ellos están por toda esta zona. El muñecajo, más o menos, tiene que estar en esta zona de aquí. Eh... Una cosilla. Los respawns, que son infinitos. Infinitos de cada dos tíos. ¿Vale? Ellos, su base está aquí abajo, del todo. Sí. Aquí está el molino y aquí abajo está su base. Exacto. Y nosotros tenemos la base aquí. Entonces lo que haremos es esta zona de abajo. Nuestra base es esta. Un cuadradito de aquí. Un cuadradito de aquí. ¿Dónde estamos aquí? Y su base está justamente debajo de aquí, de estos puntos blancos. Quizá está un poquillo más cerca de él. No. En teoría está por aquí. Hombre, la parte siguiente sería ponerlo cerca de su base. Eso es recto. Aquí, en el medio de... Seguirá el camino recto y... En vez de girar... ¿Veis este caminito de aquí? Que la curva va a entrar ya en el bosque. Vale. Pues esto es una caseta. Pues tiene que estar en esta zona. O sea, que si veis esta caseta que está con un camino por aquí. Si veis a alguien que está dejo de su base significa que está con el muñeco. Cuidado. Una cosa os digo. Cuidado. Hoy no lo creo que haya muchos por el frío. Pero de vez en cuando pasa gente buscando espárragos, buscando mierda, buscando cosas por aquí. Ya se para allá el juego. Buscan de todo aquí. Yo no sé qué cojones buscan, pero... Digo que si han pensado un poco habrán puesto el muñeco lo más cerca de su base posible. No pegado. Es decir, porque así si les matan cubriendo el muñeco van a respawn en un fly y vuelven. Hombre, pues eso sería para coger y pegarles de culatazos. Esa es la pintura que se le ha comido todo. Pone una brida, guau, tío. Ya hemos hecho el fin de semana. Si no se te caerán. Se te cae el tornillo, seguro. Oiga. No, aquí no lleva tornillo. Oiga. ¿Delante no lleva tornillo? No. Pues iría pegado. ¡Joder! Ya no la quiero. Ponle una brida, tío. Ponle una brida, joder. No, cinta aislante, eh. ¡Vamos! ¡Vamos por ello! ¡Vamos por ello! Todo es detrás de Snake. Que nos para allí. Nos dividimos unos por aquí y otros por abajo. Un poco. ¡Muerto! ¡Vale! ¡Vale, vale! Estamos avanzando por ahí abajo. No lo he visto, eh. Estaba ahí y... Y mira. O me habrá visto esto porque me van aquí. ¿Vamos o qué? Vamos. Un puente o otro. Un puente o otro. Un puente de la izquierda. Y más adelante sólo da uno. Pasando. ¡Vale! ¡Todo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pero esta funcionando ya ahora Si No vale, como has dicho que no te estaba... Ah, no me hace efecto pero me ha matado ya uno. ¡Uno, dos! Todo está tan caliente. Primero si lo he visto, pero el segundo iba así y de repente, miro así a mi derecha... y esto vaya a costar... le hago, ¿buerto? Se gira y hace. Oh, ¿sabes? ¿es muerto? Pero ni me había dado cuenta, no quería aquí. ¿Cómo está la cosa? Tranquilo, ya había uno me lo cargo ahora. Vamos un poco sembrados, tú por el medio, yo por la derecha, por la escarra. ¿Qué hay que hacer? Está tirando recto. Pero sabemos la posición. No, la posición no, pero está... Si ese es el camino, pues está por aquí. Luego su base está... O sea que ha de estar tirando recto. La base cuando los pillemos, que se llevan a nuestra base. Si. Las que no están todos parapetadas allí, porque solamente he visto el movimiento del mismo tío todo el rato. Esta es la 47. Es lo único que va dando vueltas. No es que todos deben estar parapetados. Es ir avanzando y ir a tener la posición que no... Sí... Yo por la derecha. ¡Gracias! 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 ¿Cuarto? ¡Gracias! Ya tenemos dos, ya podemos salir, ¿no? Sí Le estaba diciendo yo al mío que... ¿Sabe algo del muñecoto? No, hay tres o cuatro o cinco por ahí, ¿eh? Pues ahí tiene que estar, seguro ¿Cuántos son? ¿Habéis visto el muñeco ya? Son los mismos que nosotros Aquí hay como una entrada ¡Muerzo! ¡Ya los hemos pillado! Ya sabemos dónde es esto Aquí la toca y la yoko Pasan por un pasillo Más a la izquierda Pasan recto y luego se esconden ¿Estáis muertos? Vimos todos Yo bajo por ahí solo Seguro Seguro Hay una casa allí Y también la han limpiado Entonces luego hemos venido por aquí Bueno, me he cruzado con él No se nos ha encontrado de frente Y bueno, él ha visto uno y luego una chica Que la hemos matado también Pero nada del muñeco Es lo importante Y yo he pasado por ahí en medio ¿Está él? Yo he pasado por aquí en medio Y yo no he visto a nadie En el muñeco Pues va... Tú que has explorado Vamos por donde no has pasado Porque yo hasta aquí he llegado Yo te sigo Mira, aquí todo recto Damos a la casa Más o menos Hay una caseta Y luego de la caseta Hay un camino que baja Bueno, todo recto hacia allí Yo he pillado la mitad del camino Más un poco más... ¿Y la cresta? ¿Se lo has dicho? ¿El Cristian? Sí ¿Cresta? Sí Vamos con ellos Y a ver cómo nos organizamos Sí Sí Por allí ya... Por donde... Flip No, el otro ron ya ha explorado más Y sabe más o menos por donde... Sí Siempre tanto en línea No, el otro ron ya no se puede hacer Allí había... Pero bueno, lo había eliminado Entonces, de la caseta Hay un camino que baja allí En fin Eh... Yo he pasado por ahí en medio Pero bueno, he encontrado a dos o tres Y luego en el camino había cuatro o cinco Bueno... Pues... En teoría... Me han dicho que se han muerto, ¿no? Unos por allí Y otros por allá Por ahí De la ventación de la línea Vale Cuatro por aquí Y cuatro por aquí Vale Ya... Sí Es que se ha dejado Y... No, 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 no... Sí No, 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 no... Lo que pasa... No, no, no... No, 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 no... Lo que pasa No... Aún Bueno, me has matado. Es Niver. Se ha ido para atrás. Niver se ha tirado para atrás. Enquipada de la calle. Cuatear la calle. Concordando de la calle. Por la calle. Te menezes. Cuatear el aire. Y la calle. De la calle. Vamos a empatear. Y en la calle. Cualquier la calle. Se va a tener una calle. Nivel está muerto. Recargo porque luego ya recazo a vigilar ese punto que te cubriré detrás. Ya lo hemos pillado, la coca va a acudir ahora. Ahí está. 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 Ah, no sé si os lo han dicho, esto que está encintado de color azul es un pozo, ¿eh? Sí, la otra vez. Que nadie se acerque, que no tengo ganas de hacer espeleología. ¡No, no, no! ¡Qué susto! ¡No, no, no! ¡Tiro, tiro, tiro! ¡No! Como subió en el fango. ¿Tienes un daño? ¡Vamos! ¡Loca! Ahora vamos a hacer una cosa, joder era idioma. Vamos a cambiar de equipos No, vamos a cambiar de equipos Ellos ahí nos podemos defender Ellos tienen ganas de gastos Te has comido el escometazo a los míos ¿Eh? Ya, hago tu comento hasta otros tres en la banda y dos de la gran y ya es igual Ya, 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 ahora es igual Tú me has hecho más pera y te hubieras tipo así con la venta Y me has hecho un punto Y después hubieras sacado de nada Hubieras sacado de nada Hubieras sacado de nada de algún sitio Fem un quart d'hora, ¿vale? Sony 44-45 Y a las 12 comencen ¿Qué tenemos? Que nosotros... Toca? Toca muerto No, no he visto trapas Está todo moronga amigo, rica, por el frío Y a las 12 Y a las 12 Pero ahora Y a las 12 ¿Sabes? ¿El este guin? ¿El gacho también? ¿El gacho también? Congelado, ¿eh? A los 2 segundos ¿Qué habéis tenido para que verla? Vitrificado ¿Qué habéis tenido para que verla? Congelaciones... Yo lo he matado a usted Oiga A mí me ha matado... ¡Con la espalda! El primero que ha muerto... O sea, la primera muerte suya... Y luego ha matado a... ¡Oh, qué frío! Me lo he encontrado de repente ahí... De repente... Ni me he dado cuenta... Y de repente veo que se mueve algo... Estaba ahí... Dice... ¡Coño! El arbusto se levanta... Dice... ¡No! Se inhibe... ¿Y que hasta 2 no te habéis hablado de la casceta, el muñeco este? ¿Sí? ¿Sí? Pues he pasado una vez y no lo he visto, ¿eh? De那個... Decemberte... ¡A verنا! ¡Peroётos! Ya me llevo. Los años que está ahí dentro de eso, ¿sabes? Mid kook Én a ver si crian, sabes? Unas bolas ahí... ¡Con fango! Con fango y todo... Empezamos en 4 minutos. conversations No hay 5 empezados... Sí, porque el otro lado tiene atrasado. Tiene adelantado dos miedos. ¿Quién quiere saber de qué va esto? ¡Hola! ¡Me ha roto el cristal, tío! ¡Runol! ¡Plake! ¡Snaque! Sí, huele muy mal, eh. Perdona, tío, es que me he meado encima para tener calor. Mira, ahora mismo estamos aquí, ¿vale? Ellos salen de donde nosotros hemos jugado el monicote. A ver si se va a caer. Cuidado. ¡Hotia que va a caer! ¡Hotia que va a caer! ¡Vete a la mierda! ¡No te estabas mirando la cara! ¿Estabas haciendo ruido? No hay que paleta. Ellos resucitan cada dos miedos. ¡Eh, vale! Pero tengo respeto, eh. Que estaba en la granja y tal. Y nosotros lo que tenemos que hacer es evitar que cojan estas banderas. En el caso de que la cojan, matar al que la lleva y si la dejan en el sitio, antes de que la recupere el otro, nosotros podemos cogerla y volverla a traer aquí. Y tenemos que evitar que la pongan aquí, en la caseta de arriba, y en la caseta donde hemos dejado el monicote. En la caseta de arriba donde estaba antes el muñeco. Sí. Y la otra caseta es donde hacemos respawn. O sea, una bandera está en la caseta y la otra... No, no, están aquí. Las tienen que coger, poner una en la caseta de aquí arriba donde está el muñeco, y la otra donde hemos hecho el respawn. Una bandera aquí. El enemigo sale de aquí. Viene por las banderas. Una tiene que ponerla aquí, y la otra tiene que ponerla aquí. Una cosa, una vez puestas ya no se pueden tocar. No, una vez puestas en su sitio, ya no se pueden tocar. O sea, que no sois mamones y matadlo a la que lo veáis con la banderica. Corre, se van a empezar ya. Pero vamos, hace falta culatazos. Empiezan en un minuto. Pues corre. Una vez ha detonado ya. Una cosa, resucitamos. Nosotros resucitamos cada dos tíos de los coches. Dejan en medio camino de la cosmo si la tenemos así. Sí, para putearles, que tenga que volver a venir. No, y ellos. Y ella, los tíos. O mejor, si nos podemos creer. Hay que entrar en el campo. O quitas el palo y te llevas la bandera. Pero ahora nosotros estamos dentro del bosque. Ponemos un poco de tierra encima. Ahora estamos dentro del bosque. Venga, a ver quién tenemos a cogerlo. Venga, vamos. ¿Y ellos han empezado ya? Pero... Corre. A ver si voy a resbalar. ¿Y si te cae aquí? No, no, no. No, no, no. Vamos a probarlo. Vamos. ¡Vamos! Asaltamos su base. ¡Vamos! el molino, zapullo. El molino, zapullo. El molino, zapullo. Te he dado ¿Vale? No lo he notado Pecho pin Me estaba echando el pin Lo siento, ¿eh? No, pasa nada Muerto, 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 muerto Muerto, muerto, muerto Eh, cogieron las banderas Cogieron las banderas Nada, nada, no me maten ¿Muerto? Muerto, muerto Vale Hay uno por aquí que han matado el pin Yo he matado uno por aquí Había los tres Unos piernas ¿Han cogido la bandera o no? 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 ¡Mierda! 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 ¡Eh! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Iba a partir! ¡Mierda! Casi me vuelan en la cabeza Voy así corriendo y me hace la gorra ¡Chum! Ha salido volando Iba a pasar una bola por aquí ¡Chum! ¡Hostia! Me paro, cojo la gorra como en las pelis Como si fuera Indiana Jones Y está algo corriendo, pitando por ahí Con la pajita ¡Está buena! ¡No sabéis!